bienvenidos todos y todas al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega estás en tu casa hoy tenemos un podcast de lo más interesante hablando de competiciones españolas de competidores del próximo arnold classic y de culturismo en general así que vamos a ello con dos invitados de categoría bueno vamos a empezar con las presentaciones un placer tener aquí a dos grandes a el chico como era chico proteína chico suplementación chico paper de audio feed de big de tío ya estás en todos lados adrián power adrián díaz rúa o sea bienvenido un placer enorme que estés aquí parte del contacto que hemos tenido por por instagram o sea tenía muchas ganas de hacer un podcast yo contigo así que bienvenido placer ya me has presentado y ya me has halagado más que más que nadie me puede seguir por instagram o los que me conocéis pues seguramente sea de ahí o de feed generation o de feed y nada a ver qué nos depara esta charlita muy bien y bueno aquí tenemos a otro bueno se puede decir que es el maestro el puto amo el mejor profesor de crossfit de españa no pero vamos tenemos a una una atleta de puta madre un tío que también ya yo me descojono con los vídeos que hace este cabrón siempre que me lo encuentro por instagram en algún reel siempre me han metido mucha caña y el tío se lo ha currado bastante y es alguien que da y lo demuestra que da siempre el 100% en cada entrenamiento y en cada preparación así que si willy dio bienvenido muchísimas gracias nota la verdad que me ha hecho ilusión venir aquí porque bueno llevo escuchando te muchas ocasiones muchas también críticas comentarios hacia mis competiciones que siempre las escuchan han aparecido guays y ahora pues me voy a decir este rato pues hablando de lo que más la duda y culturismo y de todo lo que de todo lo que hay de todo lo que no se nos tercie que es mejor que digo y que con adri si pues mira yo te digo que todo lo que son los podcast o incluso cuando yo hablo en directo o algún directo casi todo es espontáneo ya no tengo casi nada preparado pero sí que con vosotros tenía como ciertas cosillas que quería tratar no entre ellas mira ya que estamos cerca de lo que es el el arnold classic como lo veis vosotros tenéis atletas ya en mente de lo que van a quedar en primeras posiciones por ejemplo de la categoría classic ya que estamos con classic que se presenta cambronero ramondino urs sommerfeld y alguno de los importantes me quedo pues te voy a ser totalmente honesto estoy tan tan volcado ahora mismo en en mi preparación que no no me he parado a ver los lineups sí que sabía que urs sale por por lo que va a subir en youtube que ramondino también pero así como lo limpia ya lo tenía pateadísimo prácticamente los 15 primeros ahora dentro de los nombres que he dicho yo tengo yo yo voy a dar mi punto de vista que no las piones puede ser a ver en ocasiones cuando hago críticas me doy cuenta de que por mi fanatismo puedo patinar en las emociones no pero por ejemplo yo soy muy 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 fan de urs porque incluso hasta me siento un poco identificado a ver salvando mil distancias veo como que tiene ciertas cosas en común conmigo fallan los en los brazos un poco como yo y tiene unas piernas que también cosa que tiene muy buena curvatura externa separación o sea tiene cosas en común él es mucho más guapo que yo pero pero yo veo en ese tío sobre todo que tiene es que des calles del límite o sea yo lo veo y lo dije como el futuro destronador de criss booster y lo veo como un clásico físico de manual y mira el tema por ejemplo si la gente se me echaba el cuello porque no ramondino es que pero nada que ver pero está años luz en el presente hoy por hoy lo que se ha demostrado es que están cebón y ramondino y luego el resto por un dos dos escalones por debajo además yo a ramondino lo he visto en persona en el europeo cuando quedó primero y creo que fabián segundo y creo que madelman tercero creo que fue algo así vale en cuanto a madurez tamaño muscular cinturita o sea es un físicazo pero un clásico tiene que englobar todo y tiene algo su físico que es como no veo open pero tampoco clásico entonces no me parece un clásico de manual o sea es decir y ya sólo puede ser también puede ser también que posando yo le pondría un siete de diez o un seis y medio de diez creo que es una cosa que posando urs le da un repasito a ramondino que no veas claro entonces repito igual puede ser que sean mi fanatismo o las emociones que me transmite urs al posar que igual como físico urs sea un siete de diez y luego ramondino sea un nueve de diez el cómo posa urs y la estructura de urs para mí a ver hoy ahora en el presente no pero puede pasarles a todos por la derecha es mi opinión bien tú adrián que qué opinas pues a ver yo estoy un poco como willy en el sentido de que yo desde el olimpia más o menos desconecté un poco de los line up de cada uno pero lo que comenta willy estoy estoy de acuerdo en lo que viene a ser digamos lo que es la estructura de los dos quizás en urs es encajaría un poco más en classic lo que pasa es que en los últimos años la figura el top he sido el máster entonces entonces que parezca a él todo lo que se parezca a esta mini cintura con un gran tamaño es digamos lo que va a quedar detrás de baste entonces por esa razón ramondino está detrás de él y no está está urs entonces ahora mismo para mí yo creo que el favorito va a ser vino porque está más grande y tiene menos cintura y a mí personalmente me gusta los dos y creo que los dos vamos después de van a ser los que van a pelear porque aún les queda madurez y tamaño que por ganar para rellenar totalmente la categoría porque esta gente yo no sé cómo lo hace para meterse los pesos pero siempre salen más grandes y más secos más grandes y más de cosas años y eso te voy a decir que yo a mí me parece muy raro me parece cosa muy rara hace ya más de un año tengo la certeza de que yo creo que los dejan participar porque si no no es normal como físicos tan grandes pesan tan poco no me cuadra si yo tampoco voy a contar a nadie de que hagan trampas pero sabes qué pasa el otro día haciendo como una recopilación de los físicos clásicos y no tan clásicos sobre todo de la época de los 80 y de los 90 estaba intentando buscar qué qué culturista podría batir a Chris Boomstead de esa época sabes que estuviese en el mismo rango de altura y mismo peso y lo tenía jodido de cojones tío o sea jodidísimo entonces he hecho la vista atrás y digo es que no encuentro a gente que pueda batirle con esa misma altura y con ese rango de peso chunguísimo tío me las vi putas y digo Lee Haney y un Mr. Olympia sí podría ganarle pero ya se pasa en el peso en cambio ahora mismo yo a Chris el único que veo que puede ganar a Ramondino incluso no sé qué pensaréis vosotros vale me gustaría saber vuestra opinión pero he visto una mejora bastante grande en uno en Michael Sommerfeld y el otro en Franklin Logan sí o en Logan Franklin perdón no sé cómo el caso que es que en Logan Franklin yo lo he visto el típico físico clásico y que por su manera de posar y por el físico que puede mostrar no lo he visto en comparación con Ramondino pero me parece más completo incluso ¿sabes? no sé qué pensáis vosotros ahí a mí me gustó muchísimo una pena que no pudiera competir en el Olympia porque la verdad es que pintaba muy bien pintaba que iba a estar en el top 5 seguro sí yo opino lo que dice Adri que al final el no haber podido pisarlo este año hubiese aclarado un poco todas estas dudas porque yo el último recuerdo de él cuando salió o de haberle visto creo que fue el anterior Arnold y efectivamente tiene un fisicazo muy tirando la tendencia de Arnold se parece o sea lo veo bastante completo y tal no como para llegar no creo que tenga mucho más margen para meter kilos y el problema es cuando tu densidad ósea o tus kilos dan para lo que dan es decir antes de nada si estáis interesados en los servicios de asesorías, de posing, de entrenamiento, nutrición, competición si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla salvo dos contados que siguen mejorando año a año con el mismo peso esto se puede dar varios años por ejemplo yo puedo estar saliendo en Classic y el primer año que doy un peso como no es 100% mío el año siguiente sí que puedo mejorar por eso Ángel Calderón mejora un peso año tras año pero va a haber un punto que eso esté limitado o sea cuando veas todo lo denso que puede ser y todo lo seco que puede salir ahí ya no puedes mejorar entonces habría que ver cuántos kilos puede por ejemplo Ramón Dino es lo que te digo en cuanto a potencial Ramón Dino por poco no sale y sin embargo URSS pues hay que verlo con los tres kilos que le faltan donde los tiene que meter y además repelado y sabes entonces hay que ver como como evoluciona cada uno entonces sí que me hubiese gustado verlo el que sí que pegó un golpe en la mesa y nadie se lo esperaba o sea nadie en la porra lo hubiese metido es el Somerfield y además también lo veo como un Classic de manual que representa o sea todo lo clásico todo lo que se necesita cinturita clavado en vacuum en todo momento unas piernas que le hacen un cuerpo en X o sea brutal la verdad que a mí me sorprendió mucho sí pero hay un par de cosas yo metí metí la pata con Somerfield porque vi un vídeo suyo pero no sé de qué de cuánto tiempo anterior era el caso que le vi fatal en el vídeo le vi fatal cuando lo veo en el vídeo digo joder tío estás rajado pero no estás lleno estás sin cortes no sé no no le veo no no y no creía que fuese a hacer gran papel y lo dije en mis cábalas digo no cuando lo vi en el Mister Olimpia digo me cago en la hostia sabes cuidado cómo ha venido Michael Somerfield pero hay un hay un problema estético que tiene él es muy tronquicorto o sea tiene el tronco muy corto entonces sí le hace una estructura en V y la X desproporcionada o sea con las piernas mucho más largas que porque es el tronco por eso no es tan estético como otros ¿vale? yo ahí sí veo un poquito más a Urs por esa proporción porque Somerfield es simétrico está rajado hasta los huesos no tiene unas inserciones importantes o unos cortes importantes en lo que son los brazos pero pero tío lo que ha presentado está muy bien lo que yo no le veo en el top o no le veo como sucesor de Cebam en el en el Classic yo veo más Franklin Urs Ramondino todavía lo que pasa que Ramondino yo con el posting de Ramondino no puedo tío no puedo no puedo con esto yo no sé teniendo tantos millones de o sea tanta gente detrás que tendrá un equipo y tal no sé cómo no o sea es que tengo tengo ahí en la cabeza de condición en esa ronda y era como perfección y es que además claro lo pones contra uno de los que mejor posa después de Rubíes y tal y es que para empezar creo que se agotaba estaba cansado ya ni llegó un momento que ni las aguantaba y eso es algo muy importante que yo lo estoy trabajando desde ya aunque estoy al inicio de la temporada de hecho hablando el otro día con un Classic Pro yo le preguntaba consejo le decía ¿me recomiendas esta otra pose como semi relajado? ya sabes que yo siempre pues estoy marcando el vacío y me venía el recuerdo de pues cuando tuve la batalla con Pedro Roque que estuvimos bueno mi cabeza fue de una hora seguramente serían 15 minutos que bajo los focos es mucho es la hostia sí es mucho es mucho 15 o 20 minutos pero de sufrir y recuerdo que había un punto en el que ya se me iba y entonces claro ya estaba en un semi relajado un poco feo porque ni estaba en una pose en la que cruncheaba el abdomen ni tampoco el vacío y me dijo Rubén López tiene un plan B por ejemplo como yo hago que es así como hace el Michel Cabun apretando así y tal y le pregunté a este chico oye Isi ¿qué te parece esta pose tal como plan B? me dice no tiene que haber un plan B entrena tanto que no te agotes nunca entrena tanto que no haya plan B y me dijo si esa es la que mejor se te ve es que entrena más y que no haya otra entonces eso es un aspecto importante el coger fondo y lucir y entrenar en casa si quieres cuando vaya por allí por Valencia te enseño un ejercicio específico precisamente para eso hay algo que le dije yo también a este a Sergio de Lamo que le iba a enseñar alguna cosilla y ya nos juntamos y te enseño yo una cosilla para que aguantes mucho más y créeme que se nota una auténtica barbaridad es de puta madre y tú Adri ¿cómo ves a Guiri este año? ostras pues mira yo ya hace ya más de un mes un día que coincidimos le dije este año si te metes en el peso mi porra es que te haces pro lo jodido lo tienes para meterte en el peso porque después de competir subió muchos kilos ganó obviamente también ganó grasa pero ganó masa muscular y joder ahora tienes unos cuantos kilos más de masa muscular que el año pasado por lo que para salir en los kilos que tienes que salir te va a costar eso no tienes que asimilar que si el año pasado sufriste pues este año te va a tocar volver a sufrir lo mismo o más ahora yo confío en que se va a hacer el peso porque a pocas personas he visto de tan de cerca que sea capaz de sufrir tanto una preparación y yo digo que si se mete en el peso se va a hacer pro lo más probable o sea yo opino que se va a hacer pro a mi me gustaría que hicieras que fueses pro tío te lo digo en serio me gustaría mucho pero también me gustaría mucho que después de ser pro mantuvieses esa humildad sabes que la cabeza no se te vaya por ahí como se le va a mucha gente que la palabra pro es ya está sabes bueno un sufijo o un prefijo da igual ya está pero nosotros seguimos siendo lo mismo exactamente hay gente que cambia su esencia por eso y es lo triste en mi opinión porque he visto gente que aparenta ser muy humilde luego llegan consiguen la pro y te puedes olvidar entonces creo que tú eres un tío mogollón de asentado sabes en ese aspecto y que tiene cabeza suficiente vamos a ver espero espero y deseo y yo no voy a o sea yo tengo los pies muy 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 en la tierra sé quién soy sé dónde sobre todo sé que cada año es diferente este año ha ido muy bien pero es que el año que viene no sé quién va a salir de debajo de las piedras no sé qué es lo que me voy a encontrar algo que me tenía toda la razón me lo dijo Alexis o sea la última vez que estoy con él o sea tú pies de plomo porque cada año es un año nuevo y aquí no nos confiamos con nada o sea yo no voy a yo no me estoy preparando ya dando por hecho nada ni mucho menos me parece un tipo muy sensato tu entrenador sí sí lo es sin duda alguna por eso estamos teniendo buenos resultados y estamos haciendo yo creo que las cosas bastante bastante bien pero como digo cada año pueden pasar cosas y nosotros o sea yo no voy con la idea de no no o sea vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y ya está también no te voy a no te voy a negar y sería hipócrita y sería de mira hay algo mira yo hay algo que no soporto puedo preferir una persona soberbia que un falso humilde eso me repartea un poco más la falso humildad incluso a mí también yo soy de como tú en ese aspecto linge o sea es en fin entonces no voy a negar que sí que considero que existe una posibilidad pero ya no por especulación mía sino por hechos o sea joder he estado ahí enfrente esperando la posibilidad de que fuese mi nombre es como wow es muy hardcore entonces puede pasar sí que es verdad que hemos o sea está esa duda ahí del peso porque va es una categoría talla peso como dice Adri pero pienso que no va a ser problema porque el año pasado que decía Adri que sufrí para el peso a ver sufrí realmente porque sufro una preparación porque todos en mayor o menos media la sufrimos o sea es decir el hambre las semanas venía de un volumen en el que estaba muy pasado y fueron en total 18 semanas para la primera en total 25 de temporada pero en términos de masa muscular no lo pasamos es decir mi músculo real entraba en la categoría y además con 3 kilos te diría que 3 kilos porque si metemos que creo que lo hemos hecho los kilos donde los tenemos que meter a la vez que se mantienen o incluso bajan un poquito las piernas o se mantienen y a la vez salga un poco más seco tú puedes por eso un classic mejora año a año porque es cincelar al final ahí yo yo he puesto digamos ese ese bueno ese arte de programar por así decirlo no sé dónde salen las palabras en el entrenamiento que soy pues bastante meticuloso para que el entreno nos recuerda era push-pull brazos-piernas ¿no? lo que más te gustaba un poco más sí a ver el sistema de entrenamiento es tipo push-pull legs pero el mío es un poco raruno ahora lo voy a cambiar de hecho en la última revisión lo hablamos pero básicamente era push-pull descanso push-pull descanso brazo pierna-brazo descanso es decir de 9 días son 6 de torso y uno de pierna y así ha sido todo todo toda la off-season entonces claro ahora me pongo a abusar y me decía como has balanceado el físico entonces teniendo en cuenta que empezamos la preparación o sea con buena forma y tampoco un peso disparado yo creo que podremos que hay que pasarla mal pues es que yo no voy pensando en eso pasarelas que tengo que pasar y punto si voy si voy pensando eso pero yo te digo una cosa o sea tú tú piensas algo y sobre todo con Adrián si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido que él ahora mismo te está diciendo lo vas a pasar mal pero tú también le vas a decir lo mismo cuando él se presente a Benfici que se está librando el muy gañán tío a él le gusta mucho cuadrarse sus cositas pero él no es fan de llevar un papel pero pero tocará tocará hacerlo yo creo que ahí va a haber que achuchar y va a haber que dejar ahí los Jenkins unos meses algún día probablemente salga si no es este año es el que viene no lo sé no tengo fecha por una razón primero porque ahora mismo estoy llevando a mi pareja y quiero que ella salga a competir y ella es diferente a mí o sea hay que conocer a las personas es una persona muy autosuficiente yo me puedo llevar yo solo puedo hacer yo absolutamente yo solo y podéis decir hostia pero siempre es mejor tener a alguien al que rendir cuenta siempre es mejor una opinión externa sí eso por supuesto estoy de acuerdo lo que pasa es que digamos que yo tengo muchas herramientas para poder jugar y qué pasa que ella depende de mí por el hecho de cómo hacer las cosas cómo plantear una preparación cuánto tengo que comer por ejemplo yo si me veo mal porque estoy en descarga porque estoy con muy pocas calorías y me veo blando sé que me veo blando porque estoy comiendo muy pocas calorías que en el momento que me da más hidrato que me coma más pues me voy a ver más lleno claro eso una persona que no tiene la experiencia que tengo yo como es su caso es difícil de llevar de repente me dice un día oye Adri que me veo mal me veo mal que bajamos más calorías no no hace falta bajar más calorías vamos bien de tiempo entonces hay que mantener porque joder ahora mismo ella por ejemplo está bastante seca le faltan 14 semanas 13-14 semanas para su primera competición y no podemos estar en 14 semanas bajando siguiendo bajando calorías porque te me quedas en los huesos o sea vamos a intentar mantener ahora unas cuantas semanas y después apretamos lo que tengamos que apretar a nadie le gusta pasar hambre a ti tampoco te gusta pasar hambre pues entonces confía en mí confía en el proceso mantente ahora hemos bajado hemos empezado la preparación hace ya 4 meses y has ido bajando muy muy bien sobre todo y más apretó al principio y bajó más y ahora coño partes como dice Willy de muy buena condición para estas últimas 13-14 semanas y hacer las cosas con menos sufrimiento que te cueste menos aunque por supuesto haya cansancio y haya esfuerzo para poder tener la disciplina de hacer el cardio todos los días de entrenar todos los ejercicios de toque y mantener la dieta y no saltártela pero coño hay que hacer las cosas de forma lo más inteligentemente posible y para eso estoy yo como preparador en este caso entonces una vez que ya salga a competir que probablemente hagamos uno o dos regionales y si sale bien si puntúa bien pues iremos a hacer un pro si no no tiene sentido si no hace top 3 no tiene sentido meterse en un pro qualifier o sea para llevarte la medalla si te metes en el top 5 o top 6 yo en este caso si no va a ganar un regional o no va a quedar mínimo segundo con un regional no lo voy a meter en un pro qualifier creo que en su caso le merezca la pena a partir de ahí yo veré como estoy y si me falta poco para por secar pues aprieto irías a men quieres competir en men si a ver porque a ver aunque a día de hoy los men estén muy fuertes de torso yo creo que mi torso está a más nivel que mis piernas y mi línea creo creo que se intuye que puede parecer que soy más men que otra cosa o que encajo más en men que en otra categoría entonces por esa razón pues si sería competiría en men no pero el cabrón este si te das cuenta Guille ha sacado una anchura que te cagas porque al principio yo lo he estado viendo la evolución que ha tenido desde que hacía las reviews de las proteínas aquellas joder si pero si yo incluso yo por aquel entonces tenía una si creo que tenía la tienda de suplementación yo la tuve en 2016 2016 2017 creo no sé si era por aquel entonces cuando lo conocías 2019 2020 yo tenía una tienda de suplementación tío y luego pues no sé por qué pero yo te veía y digo las reviews y encima súper organizado lo tiene el chaval este uy que bien alguna vez cuando has subido fotos de hace mucho tiempo es como güey este quién es sabes pero sí ahora a ver me parece muy bien muy bien tu estrategia para que también ahora pues bueno pues puedas volcarte con con su preparación pero yo te pregunto Adri tú crees que o sea alguna vez que hemos hablado de que yo te digo oye pero y por qué no haces creo que te dije por qué no haces volumen o y por qué no haces un volumen más largo cuando me dijiste pues hacía volúmenes más cortos ¿no? y luego y tal y tal y claro tú me dijiste no es que mis objetivos no son los mismos que los tuyos claro igual dices ahora que tiras más a Mephysic pero ostras y si hicieses un volumen yo no te he visto nunca oír que has hecho un volumen de un año no nunca claro vale si el torso está un poco mejor pero y si te pones un año de preparación a crecer enfatizando puntos débiles piernas tal y si descubres o a veces nos pensamos que tenemos una línea pero igual no es que tengamos esa línea sino que en cuanto metamos músculo aunque tengamos ciertas nos pensamos que tenemos ciertas inserciones crecemos y yo no sabía que que encajaba en Classic Physique hasta que empecé a posar como un Classic Physique y me puse el bañador ¿sabes? yo de hecho no sabía ni dónde iba a encajar entonces igual hay que llenar el frame y luego o más adelante cuando debute ¿sabes? no es mal consejo para nada yo la verdad no, no, no pero el tema está en que yo nunca tuve pensado competir porque nunca digamos estuve orgulloso de mi físico o sea estuve estaba orgulloso de haber pues eso sido un chico con sobrepeso bajar quedarme delgadito empezar a ganar masa muscular y ser pues un poco gordifuerte por tener un poco de grasa localizada y tener algo de músculo entonces he ido poco a poco siempre mejorando mi composición corporal a la vez que pues he tenido mis digamos mis objetivos a nivel de estudios que era lo que me lo que priorizaba o sea para mi entrenamiento era como mi día de escape siempre fue así obviamente como objetivo de mejorar pero mi día de escape y de hecho he practicado otros deportes como cerofil y bueno desde que llevo un año justo en Valencia desde que estoy aquí pues mi entorno pues mucha gente compite y yo he vivido un año literalmente como un culturista aquí o sea no he salido de fiesta un día no he bebido alcohol ni un día digamos no me apetece si quisiera hacerlo lo haría pero digamos que he mejorado más que nunca en parte porque he vivido como un culturista entonces a mí personalmente ahora quizás me pica la curiosidad de decir hostia y si compito me pongo un bañador y compito con ellos porque claro todo mi entorno prácticamente compite o vive las competiciones entonces bueno de hecho yo no sabía ni posar tengo vídeos hace 6 meses que doy pena posando y un par de chavales que compiten en mi gimnasio me empezaron a enseñar y dicen venga pero posa así y tal y así he aprendido a hacer algo porque aún soy un novato pero joder pues nunca he hecho un volumen largo porque mi objetivo siempre era verme lo mejor posible que es cierto que si haces un volumen aunque sea de 3 meses te va a salir peor que al principio del volumen pero digamos que hasta cierto punto ¿sabes? entonces por eso nunca me he plantado a hacer un volumen largo porque nunca mi objetivo era competir a medio plazo de todas formas es que con el lío que tú tienes tío el plantarte en una competición y hacer preparaciones a largo plazo es jodido es que es el problema tío cuando hay tantos compromisos el tema de las redes trabajas aquí allí luego te tienes que desplazar es una puñeta es una puñeta el prepararse así el que quiere no pone excusas o sea yo si me pongo una me voy con todo me da igual todo lo demás porque me saqué una tesis doctoral a la vez que me dedicaba a redes sociales y compaginaba mis entrenamientos aunque fueran más cortos porque yo imagínate yo al principio entrenaba una hora y cuarto una hora y media y cuando estaba dedicándome a redes sociales y terminando la tesis pues a lo mejor entrenaba una hora escasa y a lo mejor echaba media hora 45 metros en la cinta para responder mensajes para crear contenido etcétera ¿sabes? entonces al final cuesta yo sé que eso es mucho más duro a largo plazo pero joder si lo quieres hacer tío no te pones excusas pero joder macho yo veo a vosotros tío y se os da de puta madre o sea os preparáis trabajáis y encima estáis con las redes a tope yo no puedo tío sé pureta ageroso tío pero no sé capaz fácil o sea porque le dedicamos muchas horas a veces la gente se piensa que o sea la gente se mete en un instagram nuestro instagram ven seis historias y es curioso que la gente no tiene la percepción de que se hagan más cosas en el día es decir si hay cinco historias una entrenando otra desayunando otra paseando eso es lo único que has hecho en el día cuando realmente aunque pueda parecer que es todo lo que hacemos es que yo en el día hago muchas más cosas muchas videollamadas reuniones ahora saca una aplicación el asesoramiento audios whatsapps con los clientes ese proyecto o sea Adri tendrá nuevos vídeos de Big reuniones de Big que tienen cada dos por tres o sea no paramos y de hecho a veces envidio a alguien que simplemente va a su jornada de 7 a 3 porque llegan a casa y adentro ya está yo hay días que me voy a la cama y mi cabeza boom de CBD de valeriana salsis top y intentar relajarme porque a veces la cabeza no para y entonces compaginar eso con una preparación pues bueno hay que hay que saber llevarlo y yo cada año lo voy llevando mejor porque recuerdo que por ejemplo el año o sea yo todos en general cada año vamos madurando y sabemos gestionar mejor todo este último año lo gestioné mejor y este pienso que va a ser mejor aún poniendo como un ejemplo más negativo pues por ejemplo el del Arnold me acuerdo que yo me preparaba pero estaba más pensando estaba pensando más en el contenido en el YouTube en la saga no sé qué que al final yo me di cuenta de que a ver no te voy a decir que tuve mal resultado por eso será un cómputo de todo pero vivía más estresado pensaba más en la gente que en mí ¿tú crees que es tan más positivo que negativo el estar en el tema de las redes a nivel personal? fíjate lo que te estoy diciendo no profesional a nivel personal Matizo yo creo que yo creo que por momentos o sea es un arma de doble filo porque hay momentos del día de mi vida que son maravillosos porque voy al supermercado y me para un chaval y me dice cuatro cosas bonitas en el gimnasio cuatro fotos mensajes de guau es que has hecho cambiar mi entrenamiento y esos momentos digo joder tengo que seguir haciendo esto porque estoy ayudando a la gente pero luego en otros momentos de estrés de porque ahora claro somos autónomos un mes puede ir mejor otro mes mal ahora lanzas esto o no tiene el impacto que quieres o has subido este vídeo te lo has currado un montón y no tiene el engagement o la interacción es una montaña rusa pero esta sensación yo creo que la tiene cualquier autónomo barra emprendedor que está constantemente creando cualquier creador en la vida en general joder macho tú Adri ¿qué percepción tienes de eso? yo opino muy parecido a Willy o sea el exponerte en redes sociales tiene las dos caras de la moneda gente que es súper agradecida gente que te valora gente que te motiva por el hecho de que te dice pues buenas reviews tuyas te da buen feedback y sin embargo por otro lado tienes haters tienes también a veces la ansiedad que te genera el hecho de estar siempre ahí creando contenido entonces es como es un trabajo de cabeza mental muy fuerte que tienes que hacer y ser constante porque las redes lo que tienes que hacer es ser constante hacer lo que a ti te apasiona y intentar dar el mejor contenido con la mayor calidad pero sin esperar nada a cambio o sea porque como tú esperes las expectativas que muchas veces a veces también es cierto que no esperamos nada y nos dan resultados cosas que a lo mejor no tienen tanto esfuerzo pero nunca lo sabes en redes sociales eso nunca lo sabes entonces tú tienes que dar lo mejor de ti tienes que pues eso esperar algo pero no esperar siempre que vas a más y siempre que vas a mejor en lo que sé pues en cada Reels te va a ser mejor que la anterior porque nunca sabes cómo va a responder hay cosas que no te curras y tiene un feedback de la hostia y hay cosas que te curras una barbaridad y dices tú joder pero es que si no ha llegado ni a ¿y qué es lo que más os afecta a nivel negativo de las redes sociales? ¿los haters por ejemplo? ¿o qué? recuerda que si te está gustando el vídeo puedes darle un me gusta también te puedes suscribir me puedes apoyar porque joder tengo que seguir haciendo vídeos hostias no te creas a mí por ejemplo no me suelen llegar haters de forma personal casi nunca casi las pocas veces que me han llegado haters bueno pues a lo mejor alguna al año pero cuando yo comparto publicaciones a lo mejor con audio feed o vídeos de youtube de audio feed que entonces hay gente que no me conoce y entonces pues me ve hablando ve un chaval hablando y ve diciendo cosas que a lo mejor le suenan y creen ellos que saben más que yo y entonces bueno pues se hacen los guays entonces yo muchas veces cojo y les contesto y les meto un repaso y entonces muchas veces pues me contestan y tal y a lo mejor pues le meto una contestación que los dejo cao o siguen hablando y diciendo barbaridades pero sabes ahí es el rollo hate de a ver quién la tiene más grande y a ver quién sabe más que bueno porque es cara de buen chaval de chaval pequeño de tal y no creer que sé lo que realmente sé porque si yo creo que una persona que me conoce sabe que si me entro a debate es porque realmente tengo las de ganar y porque sé de lo que hablo y justifico siempre lo que hablo pero bueno que muchos haters por suerte no tengo algunos siempre hay eso es inevitable y a más gente de llegues más hater va a haber entonces a mí no me afectan mucho personalmente los haters me fastidió hace poco por ejemplo que un hater que tenía yo desde hace un año que me hablaba periódicamente se metía conmigo yo pasaba de él y empezó a escribir a mi novia y dejarle comentarios a mi novia y escribir por privado a mi novia y decía esto llevo un año sin contestarte me inscribes cada dos semanas para tirarme mierda déjame en paz haz tu vida sabes o sea y te tienes que venir a meter con mi novia pero déjala en paz también o sea eso es gente que su vida no le va bien porque si no es un asco de gente eso y a ti con Guille sé que tú lo pasaste una temporada jodido me consta que uff que fue chungo la cosa ¿no? a ver es que los mensajes que llega a leer no te puedes imaginar la gente llega a ser muy muy mala pero sabes que ahora mismo te diría que no es lo que más me hace me hace me hace sufrir o lo más negativo de las redes igual porque ahora mismo no tengo mucho o no tengo o sea o el que tengo este claro o sea eso me río esos son de es que me me parto el culo pero cuando van a hacer daño de verdad o no sé ahí sí que igual a ver somos personas todos tenemos sentimientos pero sí que es verdad que no me arrepiento de de haber competido aquel año o de de haber pasado lo que pase de hecho es que ahora que ha pasado ya tanto tiempo me alegro porque me hizo fuerte o sea es decir he conseguido aprender a a a a que cuando recibo algo que que de primeras puede ser como ofensivo consigo he conseguido como cambiar y canalizar lo que es la rabia y cambiarla por 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 empatía por 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 saber entender qué le pasa a esa persona para haberte lanzado ese comentario ¿entiendes? una cosa es un comentario yo que sé tuyo de un culturista o que me dice pues tío hasta que no me joden los brazos pues tal no sé qué pues tío sí vale pues sí tengo que mejorar los brazos vale ya lo sé pero sin faltar al respeto o yo que sé otras veces no a menos puta mierda de pareces una bikini oye no tienes ni músculo o no tienes genética eso 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 no ya dices no no ves analizas el perfil de la persona o no o no tiene ni foto o o o es que ni siquiera entrena o es un flaco de 50 kilos o sea ¿por qué me lanzas esto? o sea ¿qué te he hecho? entonces al final acabas como sintiendo aprendes a sentir como más lástima o empatía que que rabia y y ya te digo ahora mismo hoy por hoy como igual no es no no tengo apenas pues lo siento pero sí que coño eso se ha quedado en mi interior y y y y sí que me afectó mucho sí que es verdad que ahora yo diría que en el día a día me afecta mucho más lo que estábamos hablando antes soy una persona trabajadora me curro las cosas doy considero que el 200% en lo que me me involucro y lo que más me puede afectar en las redes es cuando invierto mucho tiempo y dinero incluso o sea filmmakers informáticos en página web tal para hacer lo que sea o ya bien sea un reel o una pues en página web o una aplicación o cualquier proyecto que lance que dé todo y no reciba a cambio lo que pues lo que estoy dando en el culturismo ¿por qué me ha gustado tanto este deporte? tío porque es que al final el físico que sacamos es un reflejo de todo lo que hacemos el físico siempre lo hablo yo ¿tú que analizaste toda esa negatividad en sacar mejor físico? sí vale sí, sí llegué a eso es lo más importante sí o sea yo intento una voz en mí quería callar esas bocas pero cuando asaltaba ese pensamiento en mí me intentaba repetir a mí mismo así como yo y mis allegados hazlo por ti hazlo por ti esto te gusta esto es tu pasión recuerda que esto es tu pasión porque antes de las redes antes de Fit Willy yo competí por primera vez o sea las redes han venido después entonces esto es mi pasión y principalmente el entrenamiento entonces sí que no te voy a negar que había una voz en mi interior que era como ¿qué? ¿que no tengo genética? ¿que no valgo para esto? bueno puede que sea cierto pero sé que por esta circunstancia esta y esta y esta esta preparación no ha mostrado todo lo que yo puedo mostrar voy a dar todo de mí un año dos años y si no consigo ningún resultado les daré la razón y diré vale no tengo genética me voy a la terrofilia es que mira te digo una cosa Guille no te imagino con esto ya termino perdón algo en mi interior me decía sigue tío es que sigue porque sí que mal es tío pero es que no no voy a ahora meterme en el pasado que como fue esa preparación pero yo sabía mi interior por ahí por Z que no era yo tío que podía ser podía podía dar todo tío podía no te voy a decir ser un booste pero pero que no no me quería creer todas esas cosas que me dijeron y gracias a eso hoy ya puedo decir con la cabeza alta de que no era cierto de que no tengo mala genética no soy un portento pero no tengo mala genética reacciona al entrenamiento reacciona a la dieta reacciona al anabólico he metido 11 kilos magros en un año está muy bien que digas o sea farmacología que no que no es una persona que no tiene genética no lo consigue entonces eso es lo que te quiero decir perdón no 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 te preocupes y es que a mí me y esto también os lo quiero preguntar a los dos con algo que me ha pasado a mí cuando tú ibas a competir todo el mundo bueno todo el mundo que yo no soy alguien tampoco excesivamente mediático bueno no soy mediático vale pero venían y bien vienen ahí hoy en día a justificar su criterio negativo referente a cualquier competidor y contigo macho me venían pero cómo vas a decir que va a quedar bien y este y qué piensas de Figuil y no sé qué contigo macho no veas la de comentarios que tuve como con gente que quería justificar el criterio de que no tenía genética sabes y me jodió me jodió así te lo digo que me vinieran a mí a eso precisamente que no esto no 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 me gusta y no sé si a vosotros también os llega ese tipo de personas que vienen con sus mierdas porque es así y encima vienen como como con desidia y malestar y encima intentan compartir eso contigo y justificarse no sé si os pasa a vosotros es como a Adri te dicen y esa mierda de creatina tío para qué coño no sé ¿os pasa eso? a ver a mí me ha pasado de forma muy cercana con mi madre que fue muy hater mía durante no jodas tío y yo se lo agradezco porque gracias yo soy quien soy a día de hoy o sea mi madre fue muy hater mía de los estudios por ejemplo cuando suspendía una asignatura en la ESO es que vas a ser un fracaso escolar es que es que el año que viene repites porque si este año dejas uno al siguiente serán tres y así toda toda su vida y que hice pues canalizar esa rabia esa frustración en ser lo mejor que se puede llegar a ser o sea y eso lo pasando bachillerato la carrera el máster el doctorado o sea si yo soy doctor a día de hoy con la máxima nota es porque mi madre yo quería callarle la boca a mi madre por otro lado también quería quería hacer sentir orgulloso a mi padre porque mis padres están divorciados era como el ángel y el demonio mi padre siempre me intentaba apoyar venga hijo que tú puedes y mi madre fue siempre como es que va a ser un fracaso es que tal es que igual entonces yo eso era como mi mayor motivación y con el sector del fitness también yo cuando empecé a divulgar redes sociales mi madre me decía es que lo que haces no le interesa a nadie y yo decía mamá pero si ya tengo 1500 seguidores y me decía pues eso solo le interesa a ti a cuatro musculitos sin cerebro y dije yo pues ya verás tu hijo cuando sea doctor y tenga 20.000 seguidores te lo vendré a decir y te diré pues tu hijo ya puede ser musculitos pero también tiene cerebro y también tiene seguidores también le interesa a la gente lo que digo y te juro que es lo máximo o sea tener algo negativo es lo que más fuerza te va a dar en tu vida pues ahora visto así es que o sea pues al final no va a estar tan mal el creer callar bocas por lo menos de forma intrínseca no voy a voy a voy porque hay que los actos son los que tienen que hablar por sí solos pero te paras y dices ostras es que estas cosas dan fuerza y yo creo que en cualquier ámbito o sea por ejemplo también me dieron a la cabeza no voy a decir no voy a decir hate pero igual algún colectivo que igual ponga en duda por ejemplo la forma en la que yo entré pues voy a tirar un peso muerto ¿qué? que el peso muerto que no sirve tiro a la serie imaginándome vamos a ver que vamos a ver que sacamos en tarifa vamos a ver que a ver si verdaderamente tantas palabrería o o tecnicismo es que tío es que tío es que tío fíjate que estoy en ese preciso momento que estás hablando tío estoy estoy en ese momento y ¿sabes con qué? que es que no paran todos los días tengo un puto mensaje hablando de la preparación de Asier tío todos los putos ni entre los días en serio tío es es la puta hostia tío o sea tío vamos a ver ¿por qué la gente no entiende que estamos creando una base para posiblemente competir y que eso no se hace en dos o en tres meses? que no es una preparación como alguien que va a hacer una pequeña recomposición que va a tonificar lo que no tenía tonificado y a quitarse un poco de chicha ¿sabes? como en el caso de The Greff que hicieron un buen trabajo un corto periodo de tiempo tonificaron músculos quitaron grasa un buen resultado pero esto no es así y esto requiere más tiempo entonces ¿qué coño vais a esperar en casi tres meses? ¿sabes? ¿qué? voy a poner con yo que sé 50 centímetros de brazo no requiere años y además siendo de culturismo natural pues todos los putos días igual tío todo alguien uy el pico no prepares ese tal porque no tiene genética porque no pues mira el que no tiene genética ya lleva casi 3 centímetros de brazo y 4 de pierna haciendo dos ejercicios de pierna nada más ¿sabes? entonces dices bueno es que yo yo pienso nota que eso son todos sesgos que son sesgos y sugestiones porque así como tú cuando tú me vistes peor que Benji o que Benji era más denso o que me dijiste no y esta tal pues ahí tú estabas siendo objetivo bajo tu criterio ¿no? vale pero cuando me has dicho estos mensajes que escribía la gente en los directos de mi competición no pero cómo puedes ponerle el detalle ¿tú considerabas que esas personas tenían criterio? esas personas venían sugestionadas de lo anterior porque es muy fácil predecir esto siempre digo cuando va a pasar en una Olimpia es muy fácil predecir que el top 3 va a ser como el del año pasado pero ¿quién iba a predecir que Rami iba a quedar quinto? todos dábamos que era primero ¿quién iba a decir que Somerfield iba a quedar tercero? ¡ah! es muy fácil decir que Fit Willy no tiene genética porque lo he escuchado porque este tío que lleva 20 años entrenando lo ha dicho porque entonces eso es un factor también bastante bastante importante justamente lo que has dicho tú es algo súper importante y en el sector del fitness y yo creo que que Adri también tiene que estar 100% de acuerdo es que todo el mundo tiene que hablar sepa o no sepa ya está ¿sabes? tiene que dejar su sello punto funcione o no funcione haya contrastado no haya contrastado se haya formado no haya formado lo haya aprobado o sea siempre no sé qué coño pasa y con el tema de los campeonatos tío yo procuro como te he dicho ser siempre muy 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 objetivo y hay a veces que me hay gente que no le gusta vale yo antes te he dicho yo en una competición vi mejor a Benji pero tú estabas enseñando mucho más y tú ganaste a Benji ¿por qué? porque enseñaste más y él yo lo vi más grande le vi más redondo pero le vi posar peor vale entonces le dije tío en igualdad de condiciones alguien que supuestamente yo estoy viendo con un físico más grande más redondo más lleno y luego a otro que me está enseñando más ¿a quién voy a puntuar? pues tengo que ser objetivo 100% objetivo si yo a alguien estoy viendo que me está dando más pues tengo que puntuar a esa persona y yo si mal no recuerdo te envié un mensaje felicitándote además porque me gustó como lo hizo y me respondiste tú y Alexis tío porque yo lo vi y encima tenía una gana de que tenía unas ganas de que cerrarais bocas tío no te puedes ni hacer una idea eh tenía muchísimas ganas porque me llegaban muchísimos mensajes tío y eso me daba mucha rabia por dentro digo tío ¿por qué coño tanto hate y tanta historia dejarle al chaval que compita joder ¿sabes? y que se desarrolle pongo de mala hostia digo con esto todo el mundo sabe todo el mundo entiende todo el mundo tiene yo siempre digo todo el mundo tiene todo el mundo es doctor aquí todo el mundo controla un porrón y todo el mundo tiene su propia opinión y no sé cada uno es libre sí oye tío cambiando de tercio ¿cómo veis este Arnold Classic? ¿tenéis cabalas hechas? eh yo no yo no yo no he estado atento como te he dicho no estoy no estoy muy atento sí que va a ir en Open está Andrew Andrew Jack ¿no? Andrew Jack Samson Dauda Nick Walker eh este Clarida Nick Walker sale creo que sí creo que sí creo que porque me suena que había una historia que decía que la preparación iba a ser malo para su salud o algo así me suena que no competía pero no sé si es verdad o sea había una historia pues no no lo he contrastado ¿vale? no lo he contrastado pero bueno no sé si sería buena o mala decisión para Nick Walker yo yo me suena que leí que bueno Nick Walker comentaba que bueno se ha preparado para la Olimpia y que a priori el precio económico bueno el premio económico que había le motivaba a salir y ganar no le podría salir bien pero que iba a poner mucho muy en riesgo su salud por el hecho de alargar mucho la preparación y que ahora mismo lo que necesitaba era descansar para centrarse en su verdadero objetivo que era la Olimpia de este año ¿sabes? entonces yo lo quedé no sé si era fake o no pero eso lo leí yo ¿qué pareció lo que dijo? tío me quedé flipado cuando le preguntaron sobre Big Ramy y dijo it's done está acabado y yo digo hostia es de una actitud muy soberbia yo te lo juro dije yo con lo que es este chico y lo aparentemente humilde que parecía lo que es gilipollas mi opinión o sea que sí que tiene razón ¿cuándo? ¿cuándo has visto a mí cualquier humilde? no yo cuando he visto entrenándolo al principio y sobre todo antes en el Classic que el Arnold Classic cuando ganó el Arnold Classic esperando a darnos no sé no hizo mucha bulla de ello ¿sabes? no pasó no era tampoco muy conflictivo yo en los entrenamientos siempre lo he visto así muy comedido o sea no lo he visto tampoco demasiado soberbio diciendo yo voy a ganar yo voy a hacer esto como otros que sí lo han dicho tipo Bonac ¿sabes? o sea yo lo he visto un poquito más comedido quizás no he visto todos sus vídeos también te lo digo no me trago todos los vídeos suyos o sea la percepción que tengo en algunas cosas quizás no sea la realidad en todo ¿vale? sino que habré visto vídeos claves y no tendré yo toda la percepción de Nick Walker pero cuando vi eso digo que gilipollas tío la verdad que puede pensarlo pero no lo digas ¿sabes? no sé sinceramente ese comentario estaba muy fuera de lugar pero es que teniendo comentarios también como voy a ser nuestro Olimpia voy a ser que en parte me gusta actitud ahí de loco ambicioso los actos abren y ya está yo pienso que quedas mejor ¿tú crees que va a ser Nick Walker Mr. Olimpia? ¿queréis que va a ser Mr. Olimpia Nick Walker? yo no lo creo o sea veo una estructura a ver estructuralmente a mí no lo gusta es un freak es una bestia de la masa y al final lo que se ha visto ya ves tú lo estético que es a mí no no me gusta o sea como tal ahora mismo yo lo veo y no siento envidia en plan de oh no me gusta pero habría que ver como se viendo como está como como está tratándose el Open ahora mismo es muy o sea muy padre que ahora mismo les veo años luz ¿sabes? habría que ir viendo ¿sabes? luego también habría que ir viendo creo que se operaron las varices ¿verdad? sí sí decían que había sido un golpe o no sé qué no sé cuánto y digo coño golpe ni hostia ahora de un golpe te va a quitar todas las venas no te jode ¿sabes? ¿por qué no lo dice pues porque las tonterías que hay siempre en las competiciones y fíjate a mí lo de Nick Walker yo cuando lo veía entrenar lo veía tan concentrado lo veía tan focalizado y con tan buena biomecánica en los ejercicios que tenía una una opinión de él diferente a la realidad ¿sabes? en serio en cambio los otros que hay a mí hay uno que me gusta mucho hay dos dos que en cuestión de estética y y también estructura me parecen la hostia uno es Samson Dauda y el otro es Andrew Jacket lo que pasa es que Andrew Jacket tiene un problema un problema y ya lo dije en un vídeo cuando hice un vídeo de un campeonato de él que estaba con compitiendo con Steve Kuklo y el gran problema es la parte posterior de la pierna y que no saca el sartorio es el gran problema de Jacket no sale seco no es por detrás y no está dibujado o sea y es grande de cojones te lo digo yo que le vi en el Arnold y le conocí y le vi ganarlo a ver partiendo la base que que es una locura de físico por detrás es un físico distinto que por delante por delante tenemos tacos que puede sujetar un iPhone pero le falta esa piel de papel y esa separación ahí atrás que para mí la espalda debe de ser un game changer o sea si comparas las rayas que estaba Derek en el glúteo y uff aparte es es esto también es más de 1.85 me gusta también llenar ese frame me gusta el frame de Samsung que aún y todo no le pase de 1.80 y es estético a rabiar y además al paso que va metiendo kilos de un y de otro como mantenga su cintura ojo eh tiene toda la pinta lo único que pasa sabes que yo le veo a Samsung Dauda no sé si estarás de acuerdo tú también Adri los cortes tío el relieve las inserciones no le veo tanta separación como otros culturistas y el problema de la espalda que está desproporcionada yo os lo pongo en la espalda os lo pongo en un vídeo si queréis y veis que la espalda está pequeña conforme a lo demás yo tengo una teoría que además lo he hablado con bastante gente con Alexis que o sea gente ya me diría que y coincide que cuando por ejemplo Samsung se ha presentado este año en Olympia con no sé cuántos kilos más Derek lo mismo y cuando un culturista va a competir después de haber hecho un volumen muy limpia esa masa muscular nueva consolidada igual no es la misma porque se le veía más granítico a Chopin no sé hasta qué punto habrá subido Chopin en la offseason pero siempre está en forma sin embargo a Derek a que si le has visto más cebollón enorme que dice está metiendo kilos pero cebollón entonces a quien no está igual del mismo modo yo espero que yo salga con una uneta de piel de cebolla por haberme mantenido en forma prácticamente todo el año entonces eso y no bajar muchos kilos hasta el día de la competición que poco a poco ese músculo vaya siendo más tuyo te digo una táctica que están utilizando por allí por Valencia es que lo estoy viendo mucho en Reels crossfit tío para la piel de cebolla bajar de peso seguro tenía que soltar tío compréndeme pero sí hombre yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho porque pasa muchísimas muchísimas veces y es raro ver cuando hay grandes cambios como tú has dicho y ganas mucha masa muscular ese tiempo de asentamiento como decimos es que es verdad parece que no pero es verdad yo a lo largo de la historia ha habido culturistas que le ha pasado esto al principio mira cuando empezó Ron Coleman a ganar ya después de Dorian Yates a mí me me sorprendía porque al principio estaba compitiendo con Flesh Weller y Flesh Weller le ganaba le ganó en un campeonato y tenía más masa pero todavía no estaba al 100% pero ya cuando salió dijo madre mía del amor hermoso lo que ha asentado y lo que ha crecido este tío que Ron Coleman fue un caso aparte pero han habido otros culturistas que les ha pasado eso cuando le pasó a Nasser Elson Batty Nasser Elson Batty tenía una genética acojonante tenía una genética brutal y yo creo soy firme pensador y creo que podía haber ganado a Dorian si no se hubiera metido algún aceite ¿sabes? porque a mí para mí el cuerpo de Nasser se lo estropeó con aceites se lo estropeó por completo se emborronó completamente cambió muchísimo y tuvo esa masa que decimos que no estaba sentada pero es que aparte luego introdujo eso y dices tío no y ahí es cuando ves que es un físico que nunca se va a definir porque hay partes como el deltoides la unión del deltoides con el bíceps y el braquial anterior que no se va a ver que siempre se va a tapar y precisamente por esos aceites es la gran putada la espalda nunca se le vio bien nunca en la etapa cuando cuando ganó muchísimo músculo antes tenía una espalda super rajada tenía una condición náser que era verlo a ver si hago un vídeo de él y lo vais a ver que yo tengo vídeos antiguos de él y veis un tío con una separación que daba miedo daba miedo y si hay que señalar que todos los culturistas que han ganado mucho en poco tiempo les ha costado luego definir un poquito más esa cantidad de músculo totalmente un ejemplo es vered wiki no lo he visto nunca persona cuando ha metido tantos kilos que fue su caso que pasó de clase yo dije 15 o no sé cuántos metidos un año otro no sé que el físico está sin grasa seca pero el separación y esa calidad como digo con los músculos tan rápido y también anabólico GH insulina que también por mucho ya no eso es muy bro no no es así la masa muscular de calidad lleva años es que será bro science pero no deja de ser ahí las pruebas están ahí lo podemos ver a lo largo de la historia yo os pongo ejemplos de mogollón de culturistas que le ha pasado eso incluso te diría yo que sé a otros como Mike Francois o Jean-Pierre Fax también o incluso al principio Paul Dillet te puedo decir muchísimos que han pegado esos cambios y tardaron un poquito en asentar toda esa masa Derek por ejemplo donde más le cuesta es en la parte anterior en lo que es la separación del bíceps y el pectoral el pectoral le cuesta mucho rajarlo a Derek pero vamos yo creo que puede llegar a ser el futuro Mister Olimpia Derek creo totalmente porque las papeletas que tiene Hadi también me gusta mucho su físico no te voy a decir que no y ahora cuando celebró el Mister Olimpia que lo hice en un reel y dijo lo que dijo yo ya vamos no sé si sabéis lo que dijo libertad para las mujeres de Irán de Irán perdón ya sabéis la movida que hay con las mujeres en Irán y bueno un policía no creo que era un policía o alguien del ejército defendía los derechos de las mujeres allí en Irán y lo mataron y este ha tenido los dos cojones de ganar el Mister Olimpia y luego dedicárselo a las mujeres de allí por eso mis respetos máximos a a a a a a de verdad pues sí pues sí la hostia sabes y y bueno que tampoco os quiero entretener mucho y esas cosas tío si tenéis alguna cosa que comentar que decir que hablar tío disparad bueno tú Adri nos deseando que vengas aquí a Valencia y nos enseñes un poco a posar y a desvirtualizarnos tío por supuesto pues cuando vengas avisa y cuadramos sí hombre pues para para febrero para febrero finales de febrero yo creo que ya estaré por ahí y haremos cosillas ahora toca estimular la síntesis proteica eh Adri estoy hipoglucénico bueno pues os voy a dejar las redes luego cuando edite el vídeo pondré las redes por aquí abajo podéis seguir a Dian Díaz Ruda y a Fit Willy también y nada encantado de que hayáis venido aquí al canal del Nota a charlar y a pasar el rato así que muchísimas gracias de verdad un placer chicos de verdad y ya sabes si te ha gustado el vídeo si lo has disfrutado si te ha molado te puedes dar un me gusta suscríbete dale a esa campanita y échame un cable tío comparte el vídeo venga nos vemos en el próximo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en Estados Unidos tampoco soy un Adonis solo soy el Nota y sé muy bien de lo que hablo y Gracias por ver el video.